Yo soy testigo del poder de Dios 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 No podemos terminar esta reunión sin preguntar si hay alguna persona que quiera confesar a Jesucristo que todavía no haya confesado a Jesús en su corazón y desee entregar su corazón al Señor en esta noche levantando su mano donde está juntos podemos orar al Señor de manera que salgas esta noche de esta reunión con Jesucristo en tu vida si hay alguna persona que desea entregar su corazón al Señor en esta noche que Dios le haya hablado a su vida que entiende que el Señor lo trajo aquí que ese es el propósito salir de esta reunión con Jesucristo le invitamos para que ahí donde este levante su mano y juntos podamos orar al Señor para que la experiencia gloriosa de tener al Señor en el corazón sea realidad ahora hay una persona en nuestros medios que todavía no conozca a Jesús